A mi me gustaría ver si nos manda mi querido José Luis Cigarena la acción desde que nace en esta pelea por la pelota, te dejo ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! No vale, ¿no? Sí, sí vale, ¿no? ¿Cómo no? Lo más que el estallo está callado, pie atrás entra, es un rayo, un rayo, no me dio Es un verdadero golazo, pero oye, Orbelín le pega de maravilla, pero como veo que nadie va a festejar con él Y el árbitro llega y se para y dice, para allá, dije, ¿qué marcó el árbitro? Es un golazazazo de Orbelín, así se llama, ¿eh? ¡Orbelín! ¡Qué gol! Ahí estamos viendo, mira, un rechace mal, de pronto se le pone de pecho Y así, le metió todo el empeine, nada pudo hacer, ¿eh? Orozco Porque era un misil prácticamente lo que salió